El siguiente segmento es presentado por Seminol Casino y Mocali. Y llegó el momento de conocer la suerte de nuestros artistas, los famosos, los que cantan y los que siempre nos dan a nosotros de qué hablar. Pero ahora vamos a analizar la suerte de Jennifer López. Al parecer rechaza pedido de matrimonio de Casper. El novio de la cantante estaba planeando pedirle matrimonio en Nochebuena, ¿qué tal? Cuando toda la familia estaba reunida. Pero J-Lo se enteró y le pidió que por favor deje todo como está porque ahora las cosas están muy bien y que un nuevo matrimonio no está en sus planes. Pero ahora vamos hasta Luis Miguel, que al parecer, al parecer no, besó a la novia polaca durante conciertos de México frente a miles de testigos. El artista tomó la mano de su amada y luego le estampó un beso en la boca que duró 7 segundos mientras sonaba su canción Cuando Calienten Sol. Yo quiero ver otra vez nuevamente esa imagen, veamos. La novia estaba más feliz que de costumbre y allí vemos una vez más 7 segundos, aquí lo estamos contando. Producción, 7 segundos exactamente. Pero bueno, esto es lo que sucede. Luis Miguel siempre enamoradizo y esta vez lo hizo en público. Y ahora vamos hasta Julia Robert, ¿podría estar esperando otro bebé? Pues sí. A sus 46 años surge especulaciones de que la cigüeña visitara una vez más a la ganadora del Oscar, ya que se le ha visto con varias libras de más. Y la actriz se fue a visitar a la casa de sus suegros en Los Ángeles y se le vio con un suéter lo suficientemente holgado, que levantó sospechas a los medios de comunicación. Pero ahora solo queda esperar dentro de unos mesesitos a ver si esto es cierto o no es cierto. Pero usted, gracias por acompañarnos, pero tengo una invitación súper importante que hacerle, porque Seminol Casino y Mocali los invita desde el 21 al 25 de diciembre a la gran rifa de un increíble carro del año. Bueno, esto será todos los días entre las 5 y media y las 8 de la noche. El lujoso Lincoln MKS puede ser suyo, pero Mayela le tiene una muchísimo más interesante, porque tenemos sorpresas para nuestros televidentes. Si estás buscando divertirte en Navidad en un lugar donde puedas ser bueno, travieso y todo lo demás, ven a Universal Orlando Resort. Vive el desfile Macy's Holiday Parade y disfruta de la diversión familiar en Grinchmas. Nadie más celebra tus días de Navidad en familia con los buenos y traviesos como Universal Orlando Resort. DeLatinos te regala un súper paquete para 4 personas a Universal Studios Orlando. Envía tu mensaje al 313131 con la palabra Universal y tu nombre y apellido. ¡Suerte! Así es, nosotros les deseamos muchísima suerte, ya que DeLatinos les regala un súper paquete para 4 personas, que incluye, escuchen muy bien, hotel por una noche, 4 pases anuales para Universal y parqueo gratis. Y además, entradas para Blumen Group y muchísimo más. ¿Cómo tienen que participar? Bueno, escúchenme bien y véanme muy bien. Es muy fácil, porque ustedes tienen que enviar su mensaje a la clave que están viendo en pantalla en este momento, que es el 313131 con la clave Universal y su nombre y apellido. No con el mío, que dice ahí Jay Mayela Rosales, con su nombre propio y su apellido. Y automáticamente, usted queda participando de este súper, pero súper premio de Navidad con Universal Studios y DeLatinos. ¡Vamos contigo, Gaby! Llegó la Navidad y yo también les tengo mucho más. Y con ella, los grandes conciertos en la zona, para que usted, los amantes de la música, puedan asistir. Y todos los residentes tendrán la oportunidad de ver en concierto a Ramón Ayala, Vagón Chicano, Diana Reyes, los dos nuevos Lede de León y DJ Line Mix. No se puede perder. Si usted quiere asistir, nosotros siempre pensamos en nuestros televidentes, por eso tenemos entradas para usted. Lo único que tiene que hacer es enviar la palabra concierto al 313131 con su nombre y apellido y automáticamente estará concursando. Gracias, Gaby. Y nosotros estamos felices de que ustedes puedan participar y llevarse todos los premios que aquí en DeLatinos les estamos dando en esta Navidad. Pero yo tenía que venir a chismear contigo. Porque tú viste a Luis Miguel. Pero viste, yo se lo dije. Pero te tengo que decir, primero no se podía mover porque tiene como que una librita de más. Y después dijo, yo voy a invitar a Enrique Iglesias. Porque si Enrique Iglesias le da besos a todas, ¿por qué yo no que nunca lo he hecho? Bueno, pero ¿para qué? Muy bien por él. Muy bien por él. Y bueno, expresó su amor, es válido. Bueno, la modelo es preciosa. Yo creo que con esta sí va a pasar el ocaso de su vida. Cuando regresemos de la pausa, Santa y la señora Claus llegan a los estudios de DeLatinos con una invitación muy, pero muy especial para todos los residentes de nuestra zona, Gaby. Hoy nos invade el espíritu de la Navidad Mayela y estamos emocionados porque vamos a tener una invitación que usted, yo sé que va a asistir. Pero vamos a una breve pausa y que se queden con nosotros, ¿cierto? Sí, señor. Ya volvemos con mucho más.